Y este miércoles a las 7 pm, Alianza Lima recibirá a River Plate en el Nacional de Lima por la primera fecha de Copa Libertadores. En la bitácora de Juanjo vamos a conocer cómo llegan ambas escuadras a este partido, posibles alineaciones y el pronóstico respectivo. Te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. El cuadro Grone jugó por última vez el 12 de marzo, caímos ante Melgar y estamos en el puesto 15 con 5 unidades en el torneo peruano. Durante el receso por eliminatorias se aprovechó para relajar tensiones, probar a toda la plantilla y hacer cambios importantes. Pasamos de la 3-5-2 a la 4-3-3 como formación y Tato Rojas iba a suplir a Mora en el lateral derecho ante Huancayo, pero el partido se postergó. Esta semana las noticias en tienda aliancista fueron una mala y una buena. El 4 de abril se supo que Farfán fue operado de la rodilla y está descartado para Libertadores y lo que queda del torneo apertura. Una lástima ya que el plantel no contará con el futbolista ni siquiera para que los motive en los vestuarios. Se veía venir ya que la foquita a pesar de que quería jugar no estaba apto. Le deseamos pronta recuperación, pero ¿qué opinas de la sensible baja de Jefferson? Deja tu respuesta en comentarios. Se hablaba hasta hace unas horas que el partido ante River se jugaría sin público debido a las manifestaciones en Lima. Afortunadamente, el delegado del club, Tito Ordóñez, le confirmó a Ovación que el partido se jugará con gente. Por otro lado, River Plate viene de ganarle 1-2 a Defensa y Justicia con un golazo de Fernández al minuto 40. El equipo de Gallardo tiene 16 puntos en 8 jornadas, se ubica segundo en Liga Argentina y sigue mostrando un fútbol muy ofensivo y vistoso. Las últimas noticias sostienen que Alianza formaría con Campos en portería, línea de 5 con Mora, Ramos, Míguez, Vilches y Lagos, Bayón, Valenzuelo, Benítez y Concha al medio, Benavente y Barcos en frente ofensivo. Si bien hemos hablado de que se estaba entrenando con la 4-3-3, la magnitud de este partido nos ha obligado a retomar la 5-3-2, ya que como dice el dicho, mejor malo conocido que malo por conocer. En este canal estamos conforme con casi todos los hombres que saldrán a la cancha, excepto por el acompañante de Bayón en el doble pivote. Sabemos que Benítez ha estado desaparecido en cancha en las últimas jornadas y en el caso de Oswaldo, apenas fue titular ante Suyana y tuvo ahí un mal rendimiento. El 2-1 fue en buena parte responsabilidad suya, por lo que Bustos decidió cambiarlo en el entretiempo. ¿Cómo me encantaría que Miguel Cornejo sea el que acompaña al capitán? Lástima que no goza de la confianza del DT. Tu opinión del posible once íntimo te leo en caja de comentarios. Marcelo Gallardo alinearía a Armani en el arco, Rojas, Martínez, González Pires y casco atrás, De la Cruz y Simón por los costados, Fernández y Pérez al medio, Barco y Julián Álvarez arriba. Debemos tener mucho cuidado no solo con la araña Álvarez, sino con todos los jugadores ofensivos. Entre Simón, Fernández, Álvarez y Barco está el fútbol y se reparten goles y asistencias, aunque fallan bastante también. Si concretaran todas las que tienen, estaríamos hablando de una auténtica aplanadora. Y en defensa, ellos conceden al menos un gol por partido, sobre todo en los segundos tiempos. Tanto Martínez como González Pires han sido el flanco débil, ya que no han sabido acompañar a Paulo Díaz en la central. ¿Qué opinas de la probable alineación del cuadro millonario? Deja tu respuesta en comentarios. Estamos ante, literalmente, un David contra Goliath. Mientras que el equipo argentino viene en un buen momento, el cuadro de la victoria atraviesa una extensa pausa y un mal momento en la liga. Tenemos encima una larguísima racha de partidos sin poder ganar en esta competencia. 23 encuentros sin poder sumar de a 3. Nuestro último triunfo fue 1-0 ante el Nacional dirigido por Marcelo Gallardo en marzo del 2012. Este miércoles 6 nos volveremos a encontrar no solo con el muñeco, sino con el árbitro Roldán. Va a ser un partido dificilísimo para nosotros, ya que River tendrá hartas chances para anotarnos. Los nuestros tienen que salir a aguantar lo más que puedan y aprovechar las pocas chances que tengamos. Campos tiene que vestirse de héroe, pero sobre todo él y la defensa deben evitar que vayamos al descanso perdiendo. Y arriba, Concha, Barcos y Cristian Benavente tienen que darlo todo. El pirata está obligado a dar ese pase justo para el chaval y este o cualquier otro jugador tiene que mandarla a guardar. Sabemos que no somos nada favoritos, pero ya que estaremos en el primer encuentro de Copa y arrancamos de locales y con nuestra gente, tenemos que hacer un juego muy inteligente. Creo que si hacemos las cosas bien, lograremos un empate. Pero dime tú, ¿qué tiene que hacer Alianza para tener un buen resultado en su debut en Copa Libertadores? Estaré muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y como siempre digo y a pesar de todo, ¡vamos Alianza! ¡Hasta la victoria!